Ay, está tan suavecito, súper suavecito, vean nada más, por favor, vean nada más, qué delicioso se ve esto, pero estará rico. Hola chicos, buenas tardes aquí con esta vista tan hermosa, tan preciosa, tan bellísima, de un delicioso panquete de chocolate, ya comí varios pedazos, porque, pues es que la justificación es que el micrófono, no sé si me escuchen, pero el micrófono, no sé, me jugó una mala jugada, me hizo una mala jugada, pero no, miren, vean, no, 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 soy feliz, en este momento no me importa lo que pase de aquí en adelante, soy feliz, soy feliz, harina de almendra, chocolate, almendras, almendras fileteadas, soy feliz, simplemente eso, les gusta este tipo de recetas, chicos, compartan, por favor, con eso me ayudan mucho, porque como no, solamente hay una vida, hay que disfrutar, qué bonita es la vida y qué bonita es, con estos postres, dejen quito mi greñero, que nos arrancan una sonrisa del corazón, disculpen si se me mueve la mano así, me tiembla como, tengo pulso de maraquera, lo siento, pero bueno, ahora sí ya me voy, que tengan una bonita tarde, los quiero mucho, muchos besos, besos chocolatosos, los quiero, bye. Para esta deliciosa receta vamos a necesitar 4 huevos, a temperatura ambiente, como ya saben, entonces agregamos uno a uno. Estos huevos son tamaño grande, ustedes pueden, si tuvieran de tamaño chico, le ponen uno extra, y le agregamos 50 mililitros, de 30 a 50 mililitros de aceite de coco, o lo pueden omitir, o lo pueden cambiar, perdón, por aceite de oliva, o aceite de que ustedes estén utilizando, que utilicen normalmente. Ahora le vamos, ahora le vamos a agregar un poquito de vainilla para perfumar, y tenemos todos nuestros ingredientes líquidos aquí. Ahora, como este recipiente ya me quedó un poquito pequeño, lo que voy a hacer es que lo voy a pasar aquí, aquí tengo 150 gramos de harina de almendras, como pueden ver, la harina de almendras es un poquito más granulosa, pero la pueden modificar por harina de coco, harina de avena, harina de trigo, si no están en dieta o en una alimentación reducida en carbohidratos, pues pueden hacer esto. Como siempre, yo les doy las opciones, y ya ustedes eligen, ¿sale? Entonces, bueno, aquí son 150, puede ser de cualquier de este tipo de harinas, más 50 gramos de cacao, de cocoa, perdón. Y, como ingredientes secos también, vamos a agregar dos cucharaditas de polvo para hornear royal, o pueden ponerle también bicarbonato de sodio. Y una cucharadita de café, de café soluble. Esto nos va a intensificar todos los sabores del delicioso panqué de chocolate que vamos a hacer. Ahora vamos a agregar esto de aquí para acá, ¿vale? Ahora, se me estaba pasando, le agregamos 10 gramos de stevia, esto dependiendo de qué tan dulce lo quieran. Yo lo voy a dejar así, a ver qué tal queda. Y listo, así quedarían. Si vieran que su mezcla está un poquito espesa, le pueden agregar un poquito de leche de almendras, le pueden agregar, o también le pueden agregar, este, como unas dos cucharaditas de crema, de crema ácida, este, para que le dé un poquito esta consistencia más líquida, ¿vale? Entonces, vamos a pasarlo a un recipiente que esté previamente, bueno, yo le pongo siempre, como saben, este, un poquito de papel encerado, esto para que facilite al momento de desmoldar. Entonces, vamos a pasar la mezcla a este recipiente y lo vamos a llevar a hornear a 180 grados aproximadamente 40 minutos, 45. Esto depende de la potencia de su horno, como ya saben, siempre se los digo, depende, mucho depende de la potencia de nuestro horno. Entonces, hay que pasarlo. Y ahora sí, nos vamos a hornearlo. Y vamos a saber que está listo cuando hagamos la prueba del cuchillo. Miren, está completamente listo y se ve súper deli, 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 delicioso. Ahora vamos a pasar esto, este panqué, a este plato, ¿vale? Por eso es importante que le pongan papel encerado. Vamos a ver. Miren, quiero que vean qué tan fácil es de desmoldarse, bueno, sí, de desmoldarse, pero también de sacarlo del papel. Es por eso que a mí me gusta mucho siempre en cualquier tipo de pasteles, bueno, principalmente, obviamente, los que van en molde, obviamente, los cupcakes y eso, pues no. Este, por eso me gusta ponerles este papel encerado, precisamente porque sale muchísimo más fácil y al momento de desmoldar, pues no tenemos este problema, que normalmente nos estresa a todo mundo de desmoldar. Entonces, ya solamente vamos a ponerle una cobertura deliciosa que ahorita vamos a hacer. Ahora, para hacer la cobertura, hay de diferentes maneras, pero bueno, yo les voy a enseñar a hacer esta. Tomamos un poquito de mantequilla, hay que llevarla al horno, esta de hecho le faltó un poquito más estar en el horno, y le voy a agregar de poco a poco cocoa. Aquí son como tres cucharadas de cocoa, pero pues le vamos a ir midiendo poco a poco. ¡Ay! Si viéramos que le hiciera falta, se vino un papelito, si viéramos que le hiciera falta, este, más, ¿cómo se llama? Más mantequilla, pues se la vamos agregando sin problema, ¿sale? Entonces, y le vamos a agregar el dulzor, pues a nuestro gusto también. Entonces, yo creo que le voy a agregar unos dos sobrecitos, pero como les digo, o lo pueden dejar así, si son muy intensos, pues lo pueden dejar así, pero yo sí le voy a agregar un poquito de dulzor. También le pueden agregar, este, y queda muy bien para contrastar los sabores, un poquitín, una pizca de sal para resaltar esos sabores. Entonces, bueno, ahorita se las muestro, pero dejen las llevo al horno. Miren, chicos, ya aquí ya le puse la cobertura. ¿A poco no se ve bien bueno? Ya no le faltaría como unas almendras o nueces o algo así. Yo creo que le voy a poner para que se vea más bueno. Miren, aquí tengo un poquito de almendras troceadas y ustedes les pueden agregar nuez, pero es que la verdad es que no tengo nuez. Me las acabé. Entonces, bueno, pero con almendras, cacahuates o chocolate también en trocitos, sin azúcar, obviamente, también queda súper bien. ¿Sale? Entonces, así le ponemos todo encimita para que se vea bien bueno y quede bien bueno. Aparte, esos contrastes de colores y de texturas son lo que hacen la diferencia. ¿A poco no se ve débil? Y me imagino que ha de estar súper riquísimo. Entonces, pues hay que probarlo. Esta es la parte que más, más me gusta. Bueno, yo creo que a todos. A todos, a todos. Vamos a ver qué tal está. Estoy viendo de dónde se ve mejor. Para que puedan apreciar la rebanada. ¡Ay, está tan suavecito! Súper suavecito. Vean nada más, por favor. Vean nada más. ¡Qué delicioso se ve esto! Pero estará rico. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. ¡Vamos a probarlo! Ahora sí, vamos a probarlo. Aquí ya tengo un pedacito de... Quiero que vean qué esponjocito. Está súper esponjoso. De hecho, tuve que hacer este video dos veces porque mi micrófono no funcionó. Sabe a qué le moví. Pero quiero que vean qué suavecito está. Está súper húmedo, súper humectado el pan. Pero bueno, quiero que vean mi reacción. ¡Delicioso! Ya lo había probado. Lo siento por hablar con la boca llena. Pero realmente les decía en el primer clip que si utilizan una mantequilla de buena calidad para hacer la cobertura, les va a quedar deliciosa. ¡Delicioso! El pan está húmedo, vean. Y aparte, esta cucharadita de café le intensifica el sabor a chocolate muchísimo, muchísimo. Entonces, se los recomiendo mucho. Pero bueno, chicos, si les gusta este tipo de videos, no olviden de compartir con sus amigos, darme un me gusta y suscribirse. seguirme en mis redes sociales como Instagram. Estamos como RicoPastelito con Zeta. De igual manera en Facebook. Pero ahora sí, ya me voy. Compartan y suscriban. Con esto me ayudan mucho. Y ahora sí, nos vemos en una siguiente receta. Los quiero. Bye. Y mientras tanto yo me como mi pedazo restante. Almendras. Hay que vivir. La vida es muy corta. Hay que disfrutar. Mua. Mua.